Meditación, conexión en unidad con la madre tierra y el universo. Cerramos los ojos e inspiramos profundamente tres veces. Deja que tu respiración te libere de tensiones y preocupaciones. Cada vez que expulsas el aire, alejas de ti todo lo que te incomoda o te inquieta. Inspira una vez más y siente la paz que ya fluye en ti. Hoy, para enraizarte, vas a imaginar que te conviertes en un árbol. Poco a poco, empiezas a imaginar que aparece ante ti el árbol que te gustaría ser. No dudes del inmenso poder de tu imaginación. La imaginación es una de las capacidades más hermosas con que fue dotado el ser humano. Puedes llevarte a cualquier lugar. Permite que tu imaginación te muestre el árbol más hermoso del mundo. El más fuerte, el más frondoso o simplemente el árbol que a ti te gustaría ser, llegado el caso. Visualiza las hojas que forman la copa, las ramas, el tronco, la corteza y las raíces. Ahora imagina que entras en el interior de ese árbol, que te fundes con él. Tu cuerpo y el cuerpo del árbol se convierten en uno. Siéntelo en ti. Percibe su olor, su textura. Nota las raíces que se adentran en el suelo, la savia que fluye por él. Siéntete arraigado a la tierra, nutrido por ella y responde desde tu corazón. ¿Sientes el latido de la madre tierra en tu interior? ¿Qué descubres al ser un árbol? ¿Qué descubres al ser un árbol? Mientras sientes en ti la magia de tu árbol, una ligera brisa se levanta. Las hojas de tu copa se agitan contentas porque se ha acabado el periodo de reposo. Saben que esa brisa va camino de ser viento, así que se predisponen para bailar a su compás. Tal como esperaban, al cabo de un rato, el aire las mueve un poco más deprisa y ellas permiten que las lleve a donde las quiera llevar. Saben también que es inútil oponerse. Además, han aprendido a disfrutar de la experiencia. Cuando el aire se convierte en viento, algunas hojas llegan a tocarse, se saludan felices, crean una música que es especial y única para cada árbol. Siente tu propia música, la que hoy está entonando tu árbol para ti, la misma que suena en tu vida cuando te permites fluir. Disfruta de lo que tu árbol hoy te enseña. Él crece, se nutre del sol, de la tierra y de la lluvia. Él permite que las estaciones pasen y le impriman su huella. Tu árbol deja que se marchen sus hojas cuando llegue el atoño y que aparezcan las nuevas con la primavera. Él sabe quedarse quieto para el viento y agitarse cuando se vuelve a mover. Aprende de tu árbol, recibe el mensaje que te ofrece. Y ahora, comparte toda la sabiduría que te ha transmitido tu árbol, de las manos a los compañeros que tienes a los lados, derecha hacia abajo, izquierda hacia arriba. Inspira nuevamente y con los ojos cerrados, permite que lo que has sentido siendo árbol pase a través de tus manos y recorra todo el círculo. Transmítelo también desde tu corazón. Proyéctalo como un rayo de luz verde desde tu corazón hacia el centro del círculo. Cada rayo de luz verde lleva en él la sabiduría ancestral de la Madre Tierra, la que cada uno de nuestros árboles nos ha transmitido. Al llegar al centro del círculo, forman una preciosa esfera luminosa. Una esfera que comienza a expandirse poco a poco, hasta abarcar al círculo por completo. Permitamos que esta sabiduría ancestral se unifique, se nutra de la sabiduría de cada árbol que hemos imaginado. Y ahora, todos al unísono, a la encuentra de tres, permitamos que se expanda más allá de este círculo para que llegue a todos los hermanos que habitan el planeta. La esfera de luz verde se está expandiendo mucho más allá de este lugar en busca de otras esferas de luz que se expande al nal unísono por toda la Tierra. Cada esfera de luz verde lleva en ella un mensaje de amor y de esperanza, amor por la Madre Tierra, esperanza de un futuro más sabe y más consciente para los seres humanos. Al entrar en contacto unas con otras, crean una hermosa y gigante esfera de luz verde, un verde que se intensifica, que rebosa vida. Una esfera de luz que abraza todo el globo de la Tierra, una esfera de luz portadora de un mensaje que ya comienza a sonar en el corazón de cada mujer, de cada hombre. Hermanos, cuidemos la Tierra, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Ama la Tierra, hermano, considérate parte de ella, no vivas de espaldas a su influencia sobre ti, siéntete parte del conjunto, aprende a fluir y a disfrutar. Adáptate a los cambios como lo hacen los árboles. La red de luz que acabamos de co-crear continuará transmitiendo este mensaje sin descanso durante los próximos 28 días hasta que la siguiente luna llena para que todos sintamos en nuestro interior la conexión con la Madre Tierra y la necesidad de respetarla. Los seres de luz que nos han acompañado durante este ritual y la Madre Tierra te dan las gracias por tu preciosa colaboración en esta noche. Nosotros también les damos gracias a todos ellos, a los elementales del aire, del agua, de la tierra y del fuego, a los guardianes del lugar donde nos encontramos y a los seres que habitan en los cuatro puntos cardinales y en las ocho direcciones que rigen en el universo. Permite que tu cuerpo vaya recuperando el movimiento poco a poco mientras colocas tus manos en el suelo y solicitas a la Madre Tierra que absorba de ti toda energía que tu cuerpo físico no sea capaz de sostener para evitar malestales innecesarios. Gracias. 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 Gracias.